El lunes pasado inició el nuevo sistema de pago con tarjetas electrónicas en los más de 850 buses del transporte colectivo en Managua, supuestamente para facilitar la eficiencia del servicio. Sin embargo, a la hora de implementarlo, quedaron en evidencia las graves fallas de la empresa M-Peso y la falta de supervisión del ente regulador IRTRAGMA. Álvaro Navarro estuvo en las unidades de buses, conversó con usuarios, transportistas, defensores de los consumidores y con el representante de M-Peso y nos cuenta la historia. El primer día de funcionamiento del nuevo sistema de pago del transporte fue caótico. Resulta que me aparece en rojo, quiere decir que no tengo recarga, no se me ha recargado. El conductor me dijo que hiciera la prueba varias veces en los buses y no parece recargable. Hoy anduve como en Provenza y Ruta y en Ninguna. Hombre, es una sinvergüenzada completamente. El reclamo de los usuarios por las fallas de las tarjetas electrónicas conocidas como TUC se extendió hasta los conductores de los buses y según el Instituto de Defensa de los Consumidores, el lunes el 97% de las personas prefirió pagar en efectivo. La mayoría está pagando solo con dinero. Imagino que algo esté instalado mal ahí porque hoy lo probé, en esta vuelta, todo el día que andaba trabajando, hay personas que se han metido con tarjetas y dicen que no sale sin saldo y dicen que le he metido recarga. Eso a nosotros nos causa mucho problema. ¿Por qué? Porque el usuario se pone enojado con los conductores, los maltrata y el problema no es de nosotros, el problema es de M-Peso. Con su sistema que él montó que no le está sirviendo. Otro ciudadano que haya pagado con tarjeta... El martes, los directivos del INDEC continuaron en la verificación del uso de las tarjetas y la eficiencia del servicio. En cada unidad llovieron las quejas. El domingo tuve que ir a tres lugares para preguntar, recargar, no había. Tuve que recargar el lunes. Metíse en Córdoba. Ahorita paso ahí la tarjeta, me dice que no hay saldo. Solo la acabo de usar ahorita. Pásale usted la... La va a pasar ahí. Dale, pásala, pásala, pásala usted para que sea usted. Está en rojo, mirá. Le pasa en rojo. Rojo. Bueno, eso para mí no sirve, hermano, porque varios pasaderos han venido y le tiran denegados. Ajá, no está funcionando el validador. No sirve. Esto sí sirve, pero lo que pasa es la recarga de las tarjetas que le meten. No le refleja lo que tiene ella de saldo. Está claro. ¿Y cómo cuántas han dado así todo el día? No, no. Sí tengo 42 pasajeros que he montado. ¿Solo 42 pasajeros desde la mañana? Desde la mañana. Después ya no refleja nada. Sí, mirá, prácticamente ya ahorita van a ser las 4 y realmente los buses que hemos nosotros fiscalizado, controlado, revisado, pues prácticamente todavía el validador no funciona. Es más, ustedes acaban de comprobar en uno de estos buses que realmente 3 ciudadanos pasaron la tarjeta, ¿me entendés? Y que no les funcionó. Nosotros creemos que MPS debe revisar más a fondo esto. Aquí no es posible que la gente esté perdiendo su dinero. Tienen que preocuparse porque aquí yo les quiero decir que es dinero lo que está en juego. Es dinero, no es cualquier cosa lo que está en juego. Los problemas en los validadores, principalmente a la hora de reconocer el saldo por los que los usuarios ya habían desembolsado su dinero, sumado a los inconvenientes con el tiempo y la falta de capacitación sobre el uso del sistema, despertó la desconfianza. Ahora, pocos se animan a usar sus tarjetas. Porque somos estudiantes y necesitamos muchas veces llegar a tiempo, entonces para evitar atrasos mejor decidimos pagar con los 250. Por falta de tiempo, yo andamos muy atareados, para no damos la monedita más fácil así. Realmente no todas las personas caminan las tarjetas. La mayoría solo pagan con efectivo, dicen que es más rápido la moneda. Es rara la persona que ande con tarjetas. Pero el gerente de la empresa MPSO, Haroldo Montialegre, mantiene el optimismo. Cada día está creciendo la cantidad de personas. También muchos de los asuntos que causaban inconveniencias están desapareciendo. Muchas de las personas que temían usar la tarjeta porque sentían que si salían rojos les daban mucha pena. Ya están viendo que más gente está pagando en las unidades, entonces ya se les va quitando un poquito de eso. Lo que tienen que hacer esos compañeros encargados de esa tarjeta, su personal en las calles. Ellos no andan, nadie. Ellos solo quieren estar agarrando el dinero y no sale nadie de ellos a las calles. A pesar de que MPSO anunció la apertura de 600 puntos para realizar las recargas de las tarjetas, muchos conductores de buses no saben dónde se encuentran ubicados. ¿A dónde es que se puede recargar esa tarjeta? Yo no le podría decir, hay 600 lugares para llegar, pero le hay los puntos, no sé, por dónde, no sé, lugares. A lo largo de la semana, los únicos puntos de contacto de MPSO con los usuarios fueron los cuatro puntos dispuestos en Managua para la distribución de las tarjetas. Aquí, las filas se extendieron por más de dos cuadras. Atraso para la gente adulta y también para las personas porque a veces pagan y vuelven a volver a pagar otra vez porque no, con Córdoba, están pagando ahora. Más bien lo hubieran de quitar porque más bien pérdida de tiempo. Creo que debería haber algunos trámites más rápidos que se puedan dar para que las personas no estén haciendo esta, porque es una barbaridad estar cuatro horas haciendo una fila. El miércoles, el Centro de Atención del Sumen cerró antes de las cuatro de la tarde. La justificación fue que las tarjetas se agotaron. Hay que cerrar los huevones estos y hay que den los números ahí, de la mañana a las nueve de la mañana y cierran ahí haciendo fila. Y hay que no den la chochada, que den pues los números son huevones. Es pérdida de tiempo, nos estamos asoleando, andamos con niños pequeños, nos toca pedir permiso a los trabajos, ¿para qué? Tres, cuatro horas aquí y mañana con qué justificaciones llegamos al jefe. Esto que lo cierren es un abuso porque realmente estamos haciendo gran fila, estábamos en el sol, después lo ponen para acá y ahora que no cierran la puerta, ¿no es conveniente? Ah, este es un abuso. Bajo la presión de los usuarios y la amenaza de no usar la tarjeta, IRTRAGMA eliminó el plazo para adquirir el plástico. Con esto quiero decir que esas grandes filas que están ahí no son necesarias en tanto no hay ya un límite, una fecha perentoria, como dicen los jurídicos, para retirar la tarjeta. Va a quedar abierta la entrega hasta que la hayan retirado todos los usuarios que así, digamos, la necesiten. Los usuarios tendrán la opción de pagar tanto en efectivo como con la tarjeta TUM. Se va a extender hasta que el IRTRAMA valide que todas las condiciones ya son lo suficientemente óptimas para que se dé la obligatoriedad del uso de la tarjeta. Cuatro días después de iniciada la nueva modalidad de pago, según el último reporte de IRTRAMA, solo 40.000 usuarios habían usado su tarjeta electrónica, los que representan el 5% de los más de 800.000 usuarios que a diario usan 35 rutas de transporte en Managua. Al final de la semana, el Instituto Regulador del Transporte, IRTRAMA, y la empresa M-Peso tuvieron que ceder ante la presión de los usuarios y ampliaron de forma indefinida el periodo para que se pueda efectuar el sistema de pago mixto y para que los ciudadanos puedan adquirir la tarjeta. Pero el problema es que ya se sembró la desconfianza entre los usuarios y transportistas. La preocupación de fondos, sin embargo, sigue siendo por qué el ente regulador otorgó esta concesión a la empresa M-Peso sin haberla sometido a una licitación y quién garantiza ahora que respondan a los reclamos que están surgiendo entre los usuarios. Vamos a una pausa y regresamos con la cineasta norteamericana Pamela Yates y cómo una película que filmó en Guatemala a principios de los 80 se convirtió en prueba en el juicio por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt.